Dices que ya no me quieres y andas preguntando a ver si tengo otro amor Entonces como te entiendo si me andas buscando tal vez lo haras por ardor ¿Qué te importan mis quereres si con mi dinero yo a ti te compre tu amor? Si conmigo ya perdiste ya no me molestes fue tuyo el error Déjame tranquilo no me andes rogando Busca otro amante que quiera tu amor Al fin que conmigo tú al burlo perdiste Y en la revancha no me durarás ¿Qué te importan mis quereres si con mi dinero yo a ti te compre tu amor? Si conmigo ya perdiste ya no me molestes fue tuyo el error Déjame tranquilo no me andes rogando Busca otro amante que quiera tu amor Al fin que conmigo tú al burlo perdiste Y en la revancha no me durarás Busca otro amante que quiera tu amor Busca otro amante que quiera tu amor Cuها un hombre que quiera tu amor Tu amante que quiera tu amor Tu amante que quiera tu amor En la revancha Yo soy tu amor Tu amante que quiera tu amor Si conmigo tú al burro perdiste